Un brancor que es al carnaval, es el baile de la izquierda, el que más quiero dar, no importa dejar, como allá. Un brancor que es al carnaval, es el baile de la izquierda, el que más quiero dar, no importa dejar, como allá. El camino ha sido repetido, con la misma crueldad, que le brisa al hombre blanco desambrándolo, por el cuello, no importa dejar, tu huella, tu huella. ¡Suscríbete al canal! Un brancor que es al carnaval, es el baile de la izquierda, el que más quiero dar, no importa dejar, tu huella. Un brancor que es al carnaval, con la misma crueldad, con la misma crueldad, la victoria final. Un brancor que es al carnaval, es el baile de la izquierda, el que más quiero dar, no importa dejar, no importa dejar, no importa dejar, no importa dejar, no importa. La hora del carnaval La hora del carnaval La hora del carnaval La hora del carnaval Levanta, buenas noches! La hora del carnaval La hora del carnaval La hora del carnaval